Bueno amigos, trailer reacción cargada de pura nostalgia con la secuela de Chicken Run Evasión en la Granja que han pasado ya 23 años desde la primera película y que irá directa a la plataforma de Netflix película que tengo que decir que me encanta la animación, el doblaje que se hizo aquí en España con goma, espuma, el gran trabajo que hay detrás a ver, a ver qué tal está esta secuela, vamos a ver, vamos a ver lo que nos espera vamos a verlo doblado en castellano, dura un minuto y 41 segundos y lo vemos ya, allá vamos La última vez nos fugamos de una granja de pollos Ahora Nos infiltraremos Es una misión imposible Fuego Quedaría el problemilla de la valla electrificada Los tropos superarmados teledirigidos Y los patos explosivos guiados por láser Que recuerdos Ese complejo es impenetrable Sí, y además no hay forma de entrar Darman Es ahora o nunca Todo controlado He ido al baño antes de salir Ahora que ha tomado el aperitivo Le toca el plato principal Es ella Bienvenido Al futuro Solo en Netflix el 15 de diciembre Interesante Pues no está nada mal La verdad La animación sigue molando bastante No recuerdo muy bien el doblaje Tendría que volver a ver la película Para ver si es el mismo o no Pero yo diría que no Que goma espuma No repite Y sí, sí La animación sigue molando En el doblaje No repite Mel Gibson Pero bueno Veremos a ver que tal está esta secuela Me ha dejado buen sabor de boca Y joder Pura nostalgia tíos Pura nostalgia Nontalgia ¡Gracias!